En el capítulo anterior... Este tío no me deja tirar los panfletos desde aquí, pero aunque sea uno a uno, iremos por todos los sitios de Brasil llevando los panfletos. La redención de Cardeñosa, panfletasado. Un café en Brasil para desearles muchísima suerte en el Mundial de Sudáfrica. Desde hoy, Julio Cardeñosa es... ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Julio Cardeñosa! ¡Muchas gracias! ¡O Brasil es campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.